Buenas tardes, voy a mostrarles un poco cómo funciona el sistema de facturación y algunas funciones que él tiene. Por aquí tenemos el área de apertura de caja, que es donde nos encontramos siempre. Aquí yo tengo un buscador de productos, yo escribo algo relacionado y él me muestra, explica todo lo que tenga que ver con eso. Yo lo paso para acá y aquí puedo poner la cantidad, puedo cambiar la cantidad inclusive otra vez, puedo aplicar un descuento porcentual, por ejemplo un 5%, puedo ver la cantidad de inventario que hay en este momento y el total que me va a costar. Podría modificar el precio siempre y cuando tenga permisos para poder hacerlo y podría elegir un vendedor para un tema de comisiones. Es opcional. Aquí el pago de contado, pues ya pago sin efectivo, tarjeta y demás de factura electrónica, tengo mis clientes registrados y vamos por acá. También manejamos lo que son apartados o créditos, ¿verdad? Donde me dice el abono, digamos en caso que abono mil colones, el saldo sería en 7 mil, ¿verdad? Y el tipo de pago sería mil colones, porque es lo que voy a abonar. Voy a finalizar compra y listo, así se hace una venta. También tenemos lo que son unas cuentas por cobrar a la hora de manejar los créditos. Aquí vamos a tener todas las cuentas. Vamos a hacer un ejemplo rápido para que podamos ver cómo funciona esto. Vamos a facturar un servicio formateo. Bueno, el precio digamos que son 200 colones y la cantidad van a ser cinco de esos. Entonces son mil colones. Yo le doy un apartado, por ejemplo. Me dice que debo elegir la cédula. Debo elegir este cliente. Voy a poner que abona 400 colones. Entonces el saldo sería en 600. Le doy finalizar compra. Y esto lo que va a hacer es ya meterme la cuenta por cobrar. Aquí si refrescamos. De Néstor Carranzas. Aquí yo puedo pagarlo. Meter otro abono, por ejemplo, 400 colones. O saldarlo con 600 colones y ya saldría a la venta. Pero también el área de productos. Lo tenemos acá. Que aquí es como ingresamos un producto. Y ponemos la descripción. Un código interno. Código de barra si lo tuviera. Un código raíz en caso de que se maneje este tipo de códigos. El precio de venta. El precio de costa. Aquí puedo calcular la utilidad que le quiero sacar a ese producto. El impuesto que conlleve. Si tiene alguna fórmula para calcular su precio. Si le hago alguna comisión cuando lo vendo. Porcentaje máximo de descuento. El proveedor a quien yo le compro ese producto. Y la localización. Si es que tengo. Decido trabajar esto. Entonces. Estas son algunas de las funciones Nova Systems. Dentro de muchas más. Cualquier consulta que tengan. No duden en contactarnos. Estamos para servirles.